Descubrí que tu cuerpo me dio un gran favorito Y tu boca me dio un gran favorito Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo me dio un gran favorito Y tu boca me dio un gran favorito Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que yo necesitas Ay, yo eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Mejor que tú eres una cuenta, en el noventa, sesenta, noventa Después del mundo yo voy a darle la cuenta Desde mi labrino, me abro cuenta que tú eres lo que yo Quiero que me quieras como tú, cuando te grabó y cuando voy a ti Quiero que me quieras como tú, te quiero como tú, te quiero como tú Quiero que tú eres como yo, ya quiero No te me rías porque tú eres el señor Quiero que me quieras como tú, te quiero como tú, te quiero como yo, te quiero Porque tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque después de viajar por los sitios más extraños Descubrí, descubrí Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tú estás conmigo Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Porque después de viajar por los sitios más extraños Porque tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo necesito Que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!